Hoy va a ser un show así, familiar, ¿eh? Gracias por venir y gracias por compartir y por ayudarnos a canalizar esta energía de la manera particular que lo vamos a tener que hacer. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para conseguir la libertad Compañero de recuerdos guardados En una memoria que espero no perder En estas tres paredes Con una casi transparente por la que se puede ver A esos habitantes de nuestras habitaciones En las que bien describen ¿Qué clase de apuestas perdieron para estar aquí? Y piden ir a la luz por ti Las pastillas del abuelo es mega Mega es puro rock nacional Te quiero contar por esta vida Te juro que voy a resistir Tengo recuerdos que todavía Me ayudan a seguir Y te prometo que juntos Nos vamos a volver a estar El día que me dejen salir Pero mientras tanto Pero mientras tanto Mira la luz por mi Te quiero contar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy familiar, muy cercano, armaron el living, ahí están los puftos, sentaditos, un real acústico, un mega acústico, con las pastillas del abuelo para todo el país, por Mega 98.3, duro rock nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Canta en medio su sonrilla, ay, oh calcitos, como brilla tu sonrillo, ay, oh calcitos. Canta en medio su sonrilla, ay, oh calcitos, como brilla tu sonrilla, ay, oh calcitos, como brilla tu sonrilla, ay, oh calcitos. Ay, oh calcitos, como duende chiquitito, de estación en estación. Ay, oh calcitos, como brilla tu sonrilla, ay, oh calcitos. Ay, oh calcitos, como brilla tu sonrilla, ay, oh calcitos. Ay, oh calcitos, muchas gracias, che, hermoso, correcto. Gracias. Dios, serás la mejor demostración de eso, tu vida se resumía el dolor, constantemente peleando por tu asco, contra el miedo. Una noche te encontré, y con tu mirada, ven, rogarte ayuda. Entonces aprendimos los tres, el camino de la lucha, el camino de la lucha, con yo y la luna. Y con tu mirada, ven, rogarte ayuda. Y con tu mirada, ven, rogarte ayuda. Y con tu mirada, ven, rogarte ayuda. Cuando el día te vino a buscar, le dijiste no, ahora tengo por qué luchar. Y si quieres bajarte los brazos, y el tetra, te volteará a dar. Creo haber hecho lo posible por ayudarte, pero tu suerte, ya estaba escrita. Así que tendré que conformarme, con recordarte, a vos, a tu asco, y a tu sonrisa. Y con tu mirada, ven, rogarte igual, a tu sonrisa. Ya sabes, llevar. Hasta servir un testigo, y con él, para el rodar Unos cantó la pendiente, y otros afortunadamente La esta vez te va, cuando el día te vino a buscar por el décima vez Verificar, macho, yo que te puedo dar No importa, te dijo, pero hasta oportunidades, no tienes que hallar Que haya lugar Escuchá, las papillas del abuelo, Vivit Mega, puro rock nacional Las pastillas desde la trastienda, se van algunos globos multicolores De esos que trae la gente, los hemos visto en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas El toque de color Bueno, la veinte presente, por supuesto, el grupo más fiel y seguidor de esta banda Unos cuantos fieles que han llegado aquí a jugar por sus entradas De traer cañales para la casa de Garrahan Un besito, gomas, grosos, eh, son siete Son siete las pastillas Una noche exclusiva para oyentes de Mega Las pastillas del abuelo desde la trastienda para todo el país ¡Ay! Incluso dentro mío, que se queja y tiene frío, que ya no puede escribir Me miente cuando quiero decir la verdad, y dice la verdad cuando quiero mentir como varios Ya no se toma cara en serio, la verdad que es un misterio, como pudo entrar en fin A cada paso que da, le falta en contra de ella, no se tiene confianza, dice todo que sí Y cuando juega la pelota, no se anima la petea, juega para la tributa No vuelva para ganar Los granos no son un tema menor, sí, pero muestran también el grado de dejadez Y ni a tarde en los proyectos ya no tiene, se falta de hacer mejor Todo el día con Carlos, ¿qué? Este incluso me queda hielo, y duerme hasta el mediodía, no se más que hacer rolé Con su pereza, su julia, su codicia, pero cuatro capitales que le metió Lucifer Si se cruzando en su mirada, dejé el flor en su caminar Pasada la subestada, él se va a comunicar Que la culpa no les calco a los huesos, ya va el tiempo para la risa Por ejemplo, los abrazos y los besos Dejenlo en su mundo, un mundo muy poco profundo Donde no se ríe, donde no se llora, donde no se vive a pleno Y el presente y el ahora Lo único que me enferma es saber que en la perra vida jamás me voy a deshacer de él Siempre adentro mío, fiel a su promesa De quemarme en la cabeza, para que yo sea infeliz Me enferma, comprender que forma parte de él ¡Bravo! ¿Cómo pudo entrar en mí? El primero de los interrogantes, la primera canción del disco Crisis que aparece aquí ¿Cómo pudo entrar en mí ese intruso? Muchas gracias Che Esto es una fiesta Gracias a todas las familias también que están arriba Un clima muy familiar, de veras, insisto con eso Eso es lo que se vive en cada una de las fiestas pastilleras En lugares grandes, en lugares chicos, no se pierde nunca esa cercanía Esa cosa de familia Mega 98.3, con las pastilleras Es tu padre Es mi padre eBay Por su boca de tesión pero, es lo que anheló Tras, su escorpión en dos feliccias en cría Los zapatos le han usado la excusa para no tocar el suelo porque no lo merecía Nunca la pude encontrar más en este sueño, no, 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 que nunca fue realidad Con su pelo siempre suelto junto al viento y unas mejillas más frías del invierno Juntó coraje cerrando las valijas y me dijo Aquí en la despedida nunca la pude encontrar Aquí en este sueño, no, 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 que nunca fue realidad Pero de un tiempo a esta parte, cuando me voy a dormir una parte de mí Sale corriendo a buscarte y la otra sale a bajar y a gritar por la ciudad Deme algo que me impida soledad Porque nunca te pude encontrar más en este sueño, no, 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 que nunca fue realidad Un sueño nunca hecho realidad Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Mega 98.3 en una noche distinta de lunes Noche de mega acústico Qué ángel que tiene Piti, eh Extraño con esto que esté sentado, que está buenísimo, que esté en el sillón Extraño sus caminatas, sus caminaditas en el escenario, eh Pero está buena este clima, está buena esta versión de las pastillas esta noche Gracias Hay más de las pastillas mega acústico El futuro llegó hace rato Redijo solario una vez y le dijo desde un escenario a dos almas que estaban buscándose Dos melenas bien oscuras y una que otra pinchadura Nada que un par de besos no pudiera remendar Pura escuela de tablones, avellaneda y bajo flores Tiro libre de pipo y ruba en paz Otro tabaco encendido para un cuento bien parido Otro bondi que ellos dejan escapar Aprendiendo poco a poco, dando al tiempo su lugar Disfrazándose de locos a ojos de todos los demás Sin darse luna a la espalda Leyendo del corazón Que empatar puede significar que ganen dos Una fiesta de razones Rock and roll, luna y folclore La casita, la gana de trabajar Artesanía, dos unidas por Cuba, por la Argentina Este bondi no lo dejan escapar Y si vos me preguntas hoy, ¿qué carajo es el amor? Yo te congreso, miralos a esos dos Y si vos me preguntas hoy, ¿qué carajo es el amor? Yo te congreso, miralos a esos dos El futuro llegó hace rato El futuro llegó hace rato Y si vos me preguntas hoy, ¿qué carajo es el amor? Yo te congreso, miralos a esos dos No voy a entregar Tengo toda la fe, no tengo dónde ir Todo un raro, no tengo dónde ir Algo me llame El futuro llegó Gracias Un beso enorme para Feco y Pago Que no lo pude ver en toda la canción Las palabras del profeta Indio Solari Gracias, Che Parte de todo un palo En esta canción que acaba de pasar Que es, ¿qué carajo es el amor? Otro de los interrogantes del disco Crisis Las pastillas del abuelo Solo por Mega 98.3 Ella buscaba en su armario Porque había fe y por la razón Yo sufriría, yo sufriría diccionarios Para poder hacer una canción No me acuerdo muy bien cuántos besos dejamos en California Pero imposible olvidarme de aquel cuarto donde aquella noche subió la adrenalina Y se juntaron rosario y la capital, se juntaron el bien y el mal, se juntaron dos almas en una sola, se juntaron salida y fría solar, se juntaron el bien y el mal, se juntaron dos almas en una sola, se juntaron salida y fría solar. La religión era puro corazón y el mal, se juntaron el bien y el mal, se juntaron dos almas en una sola, se juntaron el bien y el mal, se juntaron el bien y el mal, se juntaron el bien y el mal. La papilla de México es mega en vivo Más chicos, que pareció de dos plazas Cuando el colchón terminó, bienvenido Fue el piso del corredor de su casa A cada vez sol caía una estrella A la niazo calmaba el dolor Y cuando me acuerdo de ella Levanto mi vaso y grito A donde quiera que estés Con nuestra canción Se juntaron Rosario y la canchita Y se juntaron el pie y el bar Se juntaron dos almas en una sola Se juntaron Sabina y Piazona Se juntó una religión que era puro corazón Con otra que nunca ha existido Se juntaron dos camas y no alcanzaban Para tanto fuego, tanta acción, tanto de control Son la vida De la violación Se juntaron dos camas y no alcanzaban Estaba una relación De la violación Se juntaron dos camas y no alcanzaban Se juntaron Rosario y la capital Se juntaron el bien y el mal Se juntaron dos almas en una sola Se juntaron Sabina y Tia Solar Se juntó una religión que era puro corazón Con otra que nunca existió Se juntaron dos almas y no alcanzaron Tanto fuego, tanta acción, tanto del control Muchas gracias, loco Se juntaron Sabina y Piazola Se juntaron los oyentes de puro rock nacional con las pastillas del abuelo Para el público pasticero todas las canciones son una que sepamos todos Es al unísono que suena esto Hay mucho más De las pastillas Por mea 98.3 Para todo el país Para todo el mundo A través de internet No tanto como su pasado Pero aún así la noche está locura Reina y la suerte no está de mi lado Me decidí por fin a esperarte a la sanidad en una par O si no entre alcanza Voy a seguir preguntar si esta gente crece en un bar Después de un largo paseo por toda la capital Me decidí que traer clásica y moderna El taxi me costó diez pesos Eso no ha morido más Y el trago más barato Costaba una pierna Pero no lloré Estaba contento Porque pude entrar Y apenas lo hice Me senté en mi silla Se acercó el mozo Le dijo un señor Que va a tomar Me dije gracias Muy amable Aguante La cajilla Escuchá Las pastillas del abuelo Vivís Mega Puro rock nacional No tanto Esa noche mi objetivo era cumplir Todos mis sueños más deseados Previste un cigarrillo Aunque yo no fuera Pero no tenía Así quedé muy mal parado Sin conformarme con el cuarto fracaso Fui al segundo sueño que buscaba Me hice palabras por palabras En cada paso Tarta mudear era lo único que faltaba Te dije felicitaciones por el recital Y quiero verte algo con el corazón Que me regales una frase Si no te parece mal Porque con ella quiero hacer una canción Y me dijiste que pensaste a dos frases por el camino Y te fuiste con mi brazo en tu boca Cumpliendo así mi quinto fracaso Con un secundivo Me pedí un paso más Pero esta vez de boca Si no te parece mal Mucha metáfora no le encontré a la frase, pero igual me sirvió para hacer el tema Tiene un estilo allá tan triste que era pena, y guste o no lo canto porque está tu frase En cuanto a aquella noche terminé mi casa, abrazado a una linda caberona El boca fue un regalo de la casa, y el cigarrillo me lo dio Pancho Barona Y el cigarrillo me lo dio Pancho Barona Y el cigarrillo me lo dio Gracias Impresionante, autobiográfica En esta canción relata su encuentro, su acercamiento, su sueño con Sabina Para pedirle un cigarrillo y que le tire una frase con una canción Y bueno, ya escuchan lo que sucedió en el tema Las pastillas del abuelo megacústico Qué bueno que está eso, ¿no? Quiero que se termine De todas maneras tenemos una lista muy generosa No está de más decir que si van a ver a Mamá Chabela Van a escuchar temas lindos como este por ahí No como este, sino de este estilo Hoy hablábamos de Mamá Chabela La cantante que está invitada en el disco Se llama Bárbara Silva Y esta es una de las pasiones del disco en la que ella participa Más de las pastillas del abuelo megacústico Más de las pastillas del abuelo megacústico Nos somos dos alfileres en este patal Más de las pastillas del abuelo megacústico Aunque pinchemos lo justo Va a hacernos saldrán Más de las pastillas del abuelo megacústico O los inquietos Por los recovejos En busca de un almohador No somos agua de la que podamos beber sin salpijarnos las medias y el frío en los pies. La pastilla del abuelo me gana... Está regulando nuestro termostato, por si nos pinta el calor... Música... Egos o besos se matan a besos... Viendo quien tiene razón... Música... 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 El pedido para que vuelva el tecladista. Un living arriba del escenario de la trastienda. Es el escenario de las pastillas del abuelo megacústico. Desde la postura débil que dice de más y hace de menos. Un volcán está llorando andando en mí. Amor, no me propesta, te molesta, que piense neta. Guerra de propaganda contra identidad. Para la trampa un plan B, vos no querés ser así. Conquita baila el muro y vos no tenés su ir. Qué miedo que te meten a vivir, parece ya no tener vuelta atrás. Tu grano de arena nunca tapa el mar. El viento la carnal está, sonríe con venencia cruel. Te quieren vender el buzón. Que un libro no te deja más, que una cumbia alba loca. Y vos morréis a todos trapos. Y los peores que no te dan cuenta. Propongamos no romper esta cadena. Siendo firmes al tratar con la conciencia. La traición a un pueblo llama sentir pena. Porque creo y no exagero. Porque creo y no exagero, eso es denuncia. Hace el hombre honrado, vista gorda. Debe ser el bicho de malaventura. Juntos no gustos no gustos hay, ni lo mejor da. Hace las cosas que hace más de un cura. Hasta en el cielo debe haber, una que otra injusticia. Dice mi amor. Ya se que no es tan mal... Juntos no gustos, ya se que no es tan mal. Pero tampoco da esta luz. Te canta con mi pianidad. ¡Juntos no parlamos, ni lo escuchas. Transmisión exclusiva Mega 98.3 Hasta en el cielo debe haber una y otra injusticia Me digo, pero sé que estoy jugando mal Pero tampoco da el talón de tanta cotidianeidad No puedo contra tu maldad Y aunque yo sepa que El labo oscuro va a ganar Sabe con quién vas a pelear ¡Vale una vez vas a soñar conmigo! 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 ¡Muchas gracias, señor! ¡Vale una vez vas a soñar conmigo! ¡Vale una vez vas a soñar conmigo! ¡Vale una vez vas a soñar conmigo! del abuelo, otra de las canciones más conocidas de la banda, más queridas por su público, Las Pastillas Mega Acústico Pasan las horas rozando la locura preso de mi poesía mucho altibajo con callanuras soy labrón y policía cae la jota sin previo aviso pidiendo del masacar de un inconsciente ya es manejable que no me deja vivir en paz de a poco oxidarme esta armadura difícil de abandonar tengo una cita conmigo que no me animo a brotar estoy tan lejos de mi que no alcanzo a ver mi esencia pobre de vos pongan llamas debe estar con mi paciencia en el juicio de los muertos fue que obsidís mi corazón rompería la balanza y sin embargo no consigo darme cuenta que faltan más tan a luz y de confianza pero prometo amar a nadie de aquí mismo triunfar de nuevo en este juego apasionado y el día que ya no le tema lo sabimos agradecer a quien estuve siempre al lado no quiero cantar victoria por describir lo que siento si en mi estado trae la gloria y de un terrible momento tu voz canción de ira y esperanza prometo no abandonarte yo también tengo un nudo en la panza por no poder liberarte pero al menos por ahora tu lugar es un cajón porque es falta de respeto cantarte sin emoción y este incluso que hay en mí no te merece cantar te merece alguien más grande capaz de inmortalizarte en el juicio de los muertos frente a un cirio mi corazón rompería la balanza y sin embargo no consigo darme cuenta que faltan más tan a luz y de confianza pero prometo amar a nadie que a mí mismo triunfar de nuevo en este juego apasionado y el día que ya no le terma lo sabíamos agradecer a quien estuve siempre al lado las pastillas del abuelo es mega mega escuro rock nacional y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, tengo algo como quiero En un presente a puro seguimiento Sin mi vida en tu mar y frutero Veniendo al fin, la razón del tiempo Ven a ver mi tesoro La madre se anda solo para mí Pero me deja tranquilo Y no se pise su historia al fin Y queda una vuelta y vuelta más Puede estar como el primero Sea cuestión de practicar El primero para mí, lo que para otro Seguimos, otro paso, el veintiuno por el piso Un abrazo, el disparo de la armada Su amor, así será feliz y yo más mío Veniré a ver sonar, esta zampada y morirá Así mi querido Líder Price Y tu pará de blocos Vendiendo velas de gracia con el Pantillón Guardaba plata Si entonces el tiempo me sopla de nuevo al oído la frase ideal Hay dos pará de nuevo al oído la frase ideal Y si no se pide eso ya no es fatal Porque yo sé que Quiero una vuelta de cuerda más Puede que un tanto lo es primero Sea cuestión de practicar Primero para mí, lo que para otro sueño Tener de amigos A mis hermanos Tener de hermanos A mis amigos Saber que el pasado Nunca es en vano Que nunca, nunca me faltó un ombligo Haberme querido en el norte Y toparme con el cielo Y encontrarme en esa hora la derrota Que te ha caído en esa hora Y caer en el cuerpo Hay dos parámetros Y así morirán de una vez Mi querido Mr. Pai Y triunfar ayer los colpes Teniendo velas de gracia con el Pantillón Oye, guardaba plata No sé muy bien cómo es patear Porque al menos hoy no se puede O tirar a colocar Pero eso sí No va a cambiar Voy a ser yo siempre primero en patriar Romper esquemas del dolor Que siempre callan Gritarán que sea una sola verdad Y desangirán A Lucifer Siente visitante Aunque tenga la fe perder Escuchada la pastilla del abuelo Vivis Mega Puro Rock Nacional Siento que el viento me sopla de nuevo Al odio la frase ideal Calgo parado Más de la puerta Y si tropezo ya no es tan tan Porque yo sé que Queda una vuelta de tuerca más Puede que un trato no es primero Sea cuestión de practicar Tendido para mí Lo que para vos con sueños Tener de amigos A mis hermanos Tener de hermanos A mis amigos Saber que el pasado Nunca es hermano Y que nunca, 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 nunca Nunca ha venido Haberme que ir al norte Y coparme con el cielo Es comprarle el sabor a la derrota Gracias Y así morirá de una vez Mi peronista Hay Y triunfar ayer lo con Pediéndome la desgracia ¿Dónde? Para el millón Guarda plata No sé muy bien cómo parte Amor que al medio Y no sé cuánto pilar Por lo tal Pero eso sí No va a terminar Voy a ser yo siempre el primero En patear Romper el tema de lo que siempre calla Quítate a la obsesión No fue la verdad Y desafiar a Lucifer En este instante Aunque tenga tarde Muchas gracias por venir hoy Gracias por la causa Gracias a todos Por darnos lo que nos sirve Nosotros ahora Gracias Si no te viento Se sopla de fuego Al oído La frase Y te va Gracias Gracias Muchas gracias